¡Muy buenas Melucines! En el día de hoy, en esta ocasión hermosa, volvemos con un Melucocina que me lo estuvieron pidiendo mucho, hice una votación en Twitter para ver qué querían más y Fall Guys primero a Melucocina y ganó, Melucocina, gracias Así que, bueno, en el día de hoy les traigo otra receta sin gluten o sea, todas las recetas de este canal van a ser sin gluten Hoy vamos a hacer panqueques ¿Qué opinás, ma? ¡Qué rico! Sí, vamos a hacer panqueques ricolinos con dulce de leche Porque, bueno, así se hacen los panqueques O sea, los vamos a rellenar con, no es que llevan... ¡Eso, eso! ¡Eso, gracias! Vamos a necesitar un jarrito Mira, aprendí a hacer zoom ¡Ay, qué bien! Mírate, mira el zoom ¿Puedo hacer? Bueno, puedo hacer Bueno, te concedo la lecámina ¿Un goigo? No, no ¿Están cómodos? ¡Una olla! Bueno, entonces acá llenamos la olla para poder poner el huevo Porque si se acuerdan del melu hack del video pasado Para ver si el huevo flota A ver No flota, sigue siendo saludable y bien No sé si se dieron cuenta, pero miren, mira Me vestí linda para la ocasión ¡No! Bueno ¿Que no estoy linda? ¿Eh? ¡Sí! ¡Oh, sí! ¿Dijiste que no? No, cielo Cielo ¿Qué? Siempre estás linda, mi amor ¿Entonces por qué dijiste que tú? Porque complementaste el atuendo con hojotas No, mamá, así no puedo Estás cuestionando mi forma de ser Va, no me voy, renuncio ¡No te vayas! Vamos a usar media taza de premizcla sin gluten Que aclaro yo que esta premizcla que tengo acá La compré en el super y ya tiene goma sántica Así que, nada Si la suya no tiene goma sántica No sé si la tienen que poner para esto Es como que une las cosas para que sean felices Así que no, supongo que sí No, no sé Acá tenemos el huevo Así que, camarógrafa, por favor, filmá Agua ¿Por qué siempre me pasa esto? No lo hago a propósito, soy destructiva ¡Yay! ¡Hola huevo! ¡Hola huevo! Así que ahora vamos a mezclar la huevos, ¿verdad? Dos cucharadas de azúcar Yo uso mascavo Ahí está ¡Integramos! ¡Opa! ¡Aaah! Perdón Está bien Está bien Vamos a poner una pizquita de canela Un poquito así Y esta vez no cayó en el tenedor Nice Un chorrito de esencia de vainilla ¡Ay no! ¡Se acabó! ¡Nooo! Pero es sufi, sufi No, no es sufi Yo quería más ¡Aaah! ¡Zoom no! Deja el zoom Déjalo ir Vamos a usar Vamos a usar dos cucharadas de aceite de coco ¿Una? Una Dos Dos Vamos a poner un poquito de aceite en la sartén de teflor Para que no se pegue, sartén antiadherente Estamos en aceitándonos acá Y ahora ponemos ¡Y la gallina! Lo ponemos así de una No hay problema Vamos a integrar esto Y ahí les muestro Estoy grabando O sea, estoy como haciendo esto en el aire para que se pueda ver Espero que puedan apreciarlo ¿Les gusta? Se ve muy como panqueque esto Como pueden notar Pero obviamente Si les queda así espeso Que no pueden hacer nada Vamos a echar un ingrediente mágico ¡Agua! Pero si no importa Si les queda como más chullo Al poner el agua Porque después le vamos a pasar el mixer Así queda al 100% bien Vamos a usar Se mojó todo acá por algún motivo No sé por qué Entonces acá está el mixer Como pueden ver Bueno, entonces acá Como pueden ver Destruimos todos los grumos Quedó bien ya como masa de panqueques Entonces esto ya está listo Vamos a sacar el excedente De panqueques del mixer Con una espátula Y después vamos a limpiar todo Y vamos a proceder a la panquecosidad Bueno, entonces ahora Vamos a... Ya preparé un plato Para poner los panqueques Y una servilleta Por si se chorrea esto Y acá está el encendedor Y acá está el encendedor Así que... Bueno, estás lista Vamos a hacer los panqueques ¡Allá vamos! ¡Sí! Vamos a precalentar la sartén Un poquito Y cuando ya esté calientita Vamos a poner la masa Bueno, entonces ya se calentó la sartén Vamos a echar Un poquito Eso Ahí cuando hace... Es que ya se calentó lo suficiente Entonces vamos a dejar ahí Que se cocine Un poquito Y cuando esté listo Con esta espatulita de madera Vamos a sacarlo O sea, hacerlo así Te estás divirtiendo más Mucho ¿Sí? Sí Es que no suena como que te estás divirtiendo Sí, en serio Nada, nada Me hace quedar mal Bueno, entonces ¿Cómo sabemos si el panqueque está listo o no? Es por tiempo No necesariamente Es según la brillosidad del panqueque Cuando esté así Color mate Opaco Es que ya está listo Para dar vuelta Eso, gracias Y ahora Van a ver Se me va a caer la cámara Van a ver mis habilidades Culinarias Para dar vuelta un panqueque Esto va a ser épico ¿Estás lista? ¡Bueno! ¡Wow! ¡Épico! No les puedo explicar el perfume Que está saliendo de acá Esto es hermoso Miren, miren El perfume, eso Melusines huelan Huelan ¡Qué rico! Amo cuando queda así como Medio tostado y medio clarito Es como mi favorito Mi estilo favorito Y lo mejor es que estos Quedan bien suaves Es como No sé, son especiales Bueno, estamos acá Esperando un ratito Que se cocine Del otro lado A ver, contame alguna historia Mientras pasa el rato Tipo Para entretener a los melusines ¿Sí? Sí, sí Alguna historia ¿Me podés contar? A ver, esta es mi cara Mientras reacciono a la historia Había una vez Trus No llores, no llores, no llores, no llores No llores ¿Vas sentís que ese ruido? Es el sonido Se están desuscribiendo No, a mí me gustó el cuentito Está lindo Que no llores una vez Trus Y bueno, creo que el panqueque ya está Ricky, Ricky Está listo para ser Traspasado a un plato Vamos a revisarlo abajo Sí, está perfecto Miren, miren ¿Estás lista? 3, 2, 1 ¡Wow! Espectacular ¿Ven? ¿Ven? ¡Wow! Quedó muy bueno Perfecto Ahora vamos por el segundo panqueque Bueno, y quiero por favor que aprecien la servilleta que puse acá en el coso Porque miren cómo es el charreo O sea, sirve, sirve Es bueno, es bueno Bueno, vamos a extraer el segundo panqueque ¿Qué qué? ¡Uh! ¡Mira qué bonito! Perfecto Doradito Parejito Es que soy la reina de los panqueques Soy genial A mí me acuerdo cuando era chiquita Teníamos como una sartén de metal Y estaba todo abollada Y rayada Y terrible Y mi mamá trataba de hacer panqueques ahí Y se pegaba todo Y nada, me acuerdo de eso ¿Qué opinas de esa historia? ¡No me hagas acordar! Era re traumático Entonces, bueno, lo voy a poner en blanco y negro Con lluvia Y recuerdos de Vietnam ¿Por qué está una sartén? ¿Ven esa cosa nefasta abajo de todo? No, déjame, déjame Acá mi mamá pretendía hacer panqueques cuando yo era chiquita Es nefasto eso, ¿no? Sí Sí Pero hace como... ¿No sopotó 100 años? Sí, sopotó 100 años que no se usa Perfecto Bueno, segundo panqueque realizado Vamos a por el tercer panqueque Con esta mezcla les va a quedar alrededor de 4 o 5 panqueques Depende qué tamaño lo hagan Obvio, si hacen como mini panqueques les van a quedar varios más, supongo Aprendí una palabra graciosa hace poco Perol Perol Que no sé por qué me hace tanta gracia Perol Es una olla Perol Perol Ya sé, para no... O sea, porque algo que no me gusta es aburrir a los melocines Entonces, mientras se cocina esto, podemos cantar Para bailar la bamba Sufrí un montón en la canción porque... Y se llanto Nooo Estaba haciendo los coros en cetáceo No entendiste No, no entendí Es que vas más allá Sí Hace poco vimos buscando a Nemo Sí Que hablaba en cetáceo Entonces ahora estamos de él a hablar ¡Hola! Sí, los vecinos deben pensar que estamos locas Bueno, no le erraron, no O sea, estamos locas, pero bueno ¡Hola, mami! ¿Cómo estás? ¡Hola, hija! Ahí ven que tan bien hablamos cetáceo Ya nos van a contestar las ballenas Sí Hay tantas ballenas acá Miren Miren, dorado perfecto Estos son años de práctica Mirá, mirá Qué bonito Es que son preciosos Es como para publicidad Es hermoso Así que nada Si alguna marca de panqueques conocida Me quiere patrocinar acá Tipo, miren O en verdad no me van a querer patrocinar Porque lo superé En teoría Así No, está caliente, güey No Fuera, fuera No Te vas a quemar No 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 Podría hacer dos panqueques más Pero no tengo ganas Así que voy a hacer uno Entonces vamos a usar la spa De la espátula Para sacar los restos de panqueques que quedan atrapados Miren Miren Todo ese panqueque Espero que quede bien Wow Mega panquecos Gran panquecos Así se va a llamar Me gusta Miren Miren que precioso color Está dorado Precioso Divino Que cosa linda Que feliz que soy O sea Los panqueques me traen alegría ¿No les pasa? Que hacen panqueques y sienten alegría Y a todo el mundo le da alegría Un panqueque es felicidad No No Sí Ya sé Sino que Es como que a todo el mundo le gusta comer panqueques Pero no a todos les gusta hacer panqueques Está bien Es cierto Soy re filosófica Quiero Planos épicos del panqueque Bueno Quiero hacer como una musiquita Pero tiene copyright Así que voy a hacer La música yo Bucalmente Bucalmente Ahí estaría Finish Terminado El último panqueque Así que vamos a dejar esto Por acá O sea Miren Miren Son gloriosos Los cuatro panqueques más gloriosos Que van a ver Miren Wow Así que ahora que terminamos La parte de cocción Llega la parte interesante del video Que es Probar los panqueques Con dulce de leche Yeah Miren Miren Zoom a ese dulce de leche Que divino Miren Wow Así que bueno Vamos a poner acá ¿Está firmando? Sí Así Mucho Que nadie te diga Que es mucho dulce de leche Así que ahora vamos a enrollar Voy a probar Ay que cosa rica Miren Queda así Wow Es lo más delicioso Que van a probar Son mejores Que los panqueques Hechos con harina de trigo Es verdad Quedan mucho mejor Lejos No sé explicar por qué Todo quedó mejor Con la premezcla Así que si no son celíacos Y quieren probar Háganlo Porque No solo es más sano Es más rico Mi mamá va a probar Un pedacito Después se va a comer lo demás ¿Está rico tu panqueque? Una delicia Ay gracias mami Si mi mamá dice que es una delicia Entonces es verdad Ahí saben Así que bueno Melucines Mi mamá y yo Vamos a seguir comiendo panqueques ahora Y les agradezco por acompañarnos En este Melu Cocina Así que nada Melucines Espero verlos en el próximo video Los quiero un montón Pueden seguirme en redes sociales Y sin nada más que decir Los quiero un montón Hasta la próxima Melucines Bye Adiós